¡Venga, venga! 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 ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Me lo mató Vale ¿Cómo puedo hacer Una espera, tío? ¿No hay leyes de decencia para aplicarlas a semejantes actos? ¡El arzobispo! ¡Eh, tú! ¡Es muy bueno! ¡Una gracia la estambularán hasta destruirlas! ¡Ah, yo qué sé, tío! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡A ver! Ya no. Ya no. Yo que sé. Va, ehm... ¿Vas a seguir haciendo misiones? Yo que sé. ¿Vas a seguir? Es interesante, pero... ¿Por qué no? Buen espectáculo. Buen espectáculo. ¿Qué podemos hacer? ¿Vas a pisar una boñiga? Buen espectáculo. ¡Banco! Buen espectáculo. Buen espectáculo. ¿Vas a pisar? ¿Vas a pisar? ¿Vas a pisar? ¿Vas a pisar una boñiga? ¿Vas a pisar una boñiga? ¿Vas a pisar una boñiga? Ahora, a ver, según los latinos, sí. ¡No ayuden! ¡Nunca podré faltar! No sé si lo... ¡Qué precio tan increíble! ¡Vale! ¡Vale! ¡Abre los casi todos los días por si cambias de opinión! ¡Vale! 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 ¡Etsio! ¿Dónde está Maquiavelo? No pude encontrarle. Yo traje a la condesa aquí. Caterina. ¿Puedes explicarnos dónde has estado? Buscando a Ezio. ¿Y César y Rodrigo? César partió antes de que pudiera acercarme. Y Rodrigo ya estaba en otro lugar. ¡Qué extraño! Rodrigo suele estar en el castillo. Sí, muy extraño. Un viaje en balde. Sin ofender. No importa. Si César está en Urbino, reuniremos nuestras fuerzas. Pensé que íbamos a atacar ya. Imposible. César comanda un enorme ejército en Romaña. Nunca llegarías a él. Trabajaremos aquí, en Roma. Minemos la influencia de César y restauremos la nuestra. De hecho, debemos empezar ahora mismo. Zorro, trae a Claudia y a Bartolomeo. Maquiavelo, reúnete conmigo fuera. Cuida de ella. Mira, los Borgia han usurpado al pueblo todo para mantener su poder. ¿Qué pretendes hacer? Reclutarle para nuestra causa. No hablarás en serio. Para ganar esta guerra, Maquiavelo, necesitamos soldados leales. Al reclutar enemigos del estado, armamos a los que fueron desarmados por Borgia. Muy bien. Recluta al primer novicio. Y ahora, el por qué se llama la hermandad. Lo cierto es que eres especial. ¡Qué punto que te espera! ¡Será mayor cuanto más tiempo guardes silencio! ¡Casno! La liberación de Roma ha empezado. Tienes mi gratitud y mi respeto. Permíteme servirte. ¡Ay, qué punto que te espera! ¡Sí! Ya, ya está. Y ya está. ¡Ahora! ¡Gracias! Ah Si no es el Geralt y Geralt Por todos Señora Hace como 40 años Que lleva diciendo Lo mismo, por favor No se quien coño es Geralt Oye, más respeto ¿Dónde están tus modales, eh? No tendrás miedo De una ragazza picolísima Te rompo el brazo Estarás más... Me agrada la señora La liberación de Roma ha empezado Gracias No soy muy hábil Pero si te empeñas lucharé contigo No sé Vamos a ver Unos 5 minutos más Estoy seguro ¿La falta de quién que nos va por aquí? No, 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 no. ¡Ay, no! Oh, mina. Te dije que este no era buen sitio. ¡Qué divertido! ¡Solvaje! ¡A dormir! Yo no he sido. ¡Fuid! ¡Salvad vuestras vidas! ¡Un asesino! ¡Corre! ¡Ya! ¡No es de locos! ¡No! ¡No era tuyo! Pero buen intento. Tengo conchas de molusco y polvo de hueso de zorro. ¡Sin vergüenza! ¡No puedes saber! ¡Veo que lo eres! ¡Muchas gracias! La liberación de Roma ha empezado. Gracias por mi vida. Has demostrado a esa escoria. ¿De qué está hecho un líder? Por favor, llévame contigo. ¡Oh, no! Perfecto. Al sur del campo de Marte. El reciente brote de sífilis que afecta a la población puede deberse a esta práctica. ¿Quién llora? ¿Qué ha pasado? Bambino, ¿por qué lloras? Van a llevarse a mi mamá en una barca por el río y dicen que yo iré en la siguiente. ¿Quién es? Un hombre del castillo vino con guardias y nos arrestó. Me da miedo. Es que dan miedo, pero tú pareces muy valiente. ¿Traerás a mi mamá de vuelta? Dime dónde se la han llevado. Fueron calle abajo. Bien. ¿Hay alguien con quien puedas quedarte? Mi tío. Ve con él y no te detengas con nadie. Me llevaron a mi mamá. Me llevaron a un cañifón, entonces me golpearon. ¿Vale? Será una especie de apuesta entre mojados. No te detengas. No te da miedo. No te da miedo. La iniciativa para aumentar las rentas y los intereses del distrito. ¿Qué? ¡No! Alguien me ha robado la bolsa. Llevaba todo mi dinero. No quería robar a la señora. Por mucho dolor que tengas, yo puedo anillártelo. Pide a los honorables habitantes del distrito que respeten los nuevos tiernos y paguen puntualmente. No le cabe la menor duda de que sus leales ciudadanos cumplirán con la ley de la forma. ¿Vale? No, 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 no. Debemos continuar con los secuestros. Pero, niños silvestres. ¿Qué pasa, silvestre? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Requiescat y pache. Me acabo de dar cuenta de su brazo. ¡No cuidas estas! ¡No cuidas estas! ¡Ah! 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 Ah, bueno... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora muere! Bueno, que eres... ... ... A hablar... ¡Ahhh! ¡Le daé! Vale Están los asesinos ¡Ahhh! Sos ¿Puedes salir? Sos ¡Ahhh! ¿Por qué no? Vale. No, 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 no. Psst, Ezio, aquí. ¿Quién hay? Ezio. ¡Leonardo! Sabía que estabas tras el asalto a San Ángelo. Me alegra verte, amigo. Ven aquí. Perdóname, los Borgia han comprado mis servicios. En realidad, me habrían matado si rechazaba el trabajo. ¿Qué quieren de ti? Máquinas de guerra. He creado armas de fuego para sus guardias y otras monstruosidades terribles. Están bien diseñadas, Ezio. Ten, los nombres de los templarios que vigilan su construcción. César pretende suministrar mis creaciones a su ejército. Debes desmantelar todo. Gratia. Me ocuparé de los planos y de las máquinas. Y hay noticias aún peores, me temo. Tienen el fruto. Sí, lo sé. Le di el fruto a Mario. Lo siento, Ezio. César lo dejó en mis manos para estudiarlo y que funcionara. Luego Rodrigo se lo llevó. No sé a dónde. Lo recuperaré a tiempo. Leonardo, he perdido los inventos de los códices que preparaste para mí. Hacerlos de nuevo será fácil. Nunca olvido un diseño. Pero tendrías que pagarme primero los materiales. ¿En serio? ¿Es que no te pagan bien en el Vaticano? Poco. Una minucia. Si hacemos esto, deberíamos hacer como si no nos viéramos.